Música Ramos y García Agronegocios, porque lo mejor siempre está por venir. Bien, abrimos el último capítulo de formación agropecuaria y ya vamos al clásico espacio de turismo rural, por sumarlo de alguna manera. Mauricio Larregui visitando nuestro país a lo largo y a lo ancho del territorio nacional. En la presentación del programa ya hizo un adelanto de lo que será este informe. Ahora, tal cual lo adelantamos, nos fuimos hasta el departamento de Flores para visitar un establecimiento dedicado al turismo rural, a la estancia La Estiria. Un lugar que nosotros en lo personal ya la conocíamos, porque cuando íbamos al festival de Andresito teníamos la posibilidad de quedarnos ahí y bueno, la actividad en el festival nos llevaba a que no pudiéramos estar mucho este fin de semana y la disfrutamos al máximo, así que la compartimos con la audiencia. La compartimos. Presenta este espacio, Taller Cantonet. Una mañana espectacular. El aire de campo, el canto de los pájaros, de esta manera nos recibe este establecimiento turístico en el departamento de Flores. Hoy les damos la bienvenida a La Estiria. ¿Cómo estás, Araceli? Hola, ¿qué tal? Gracias por recibirnos. Muy bueno, es un gusto. Espectacular tarde de verano. Se tocó un día espectacular. Un viaje un poco complicado, pero vale la pena. Valió la pena la llegada. Bueno, me alegro mucho. Vamos a hablar un poco de la historia de La Estiria. Primero que nada, decir dónde estamos. Estamos en La Estiria. La Estiria es una estancia turística. La Estiria, que estamos como estancia turística desde 2006. Y queda en la Ruta 3, kilómetro 209, 20 kilómetros después de Trinidad. Esta es una estancia que originalmente era una estancia familiar. Claro. Este, en 1862, un tatarabuelo de mi esposo compró o le pagaron con unas acciones de una sociedad acá en el Uruguay, 16.000 hectáreas de campo. Y, bueno, sin saber lo que había comprado, mandó a su cuñado, que era un capitán de Valco retirado, a ver qué era lo que había comprado aquí o acá en el Uruguay. Y, bueno, desde ahí, en más, su hijo Hugo se hizo cargo de la estancia. Era una estancia que se dedicaba al ganado vino, a la lana, que en aquella época era muy preciada. Tuvieron cuatro hijos. De los cuatro hijos, la abuela de mi esposo, de Gunther, Alice. Fue la primera hija. Este, volvió cuando tenía 20 años a Europa y se casó con un ingeniero austríaco, este, con el que tuvo tres hijos. Ellos vivieron la primera guerra mundial allá en Austria y apenas acabó la guerra, había una crisis muy grande, bueno, todos lo sabemos. Y decidieron venirse para acá. Y él construyó todo esto. Todo esto es como un pueblito, un pequeño pueblito. Él era ingeniero urbanista y se sacó el gusto. Pienso que fue un sueño hecho realidad para él armar todo esto. Tú ves que tiene callecitas, tiene cables, electricidad por cables. Entonces, nosotros reconstruimos todo lo mismo que él ya había construido. Tenemos cordón cuneta. Hay cosas que en la época en que él lo construyó eran propias de un pueblo. Así que, ¿cuántos años en la actividad turística? Bueno, en la actividad turística, ya te digo, desde 2006 estamos, o sea, saquemos la cuenta, 2006, 16, 16 años. 16 años. Uno tiene la posibilidad aquí en la estiria de estar sentado en el medio de un monte de árboles nativos, divino, con un aire espectacular, en un asiento en un banco hecho con un tronco caído en este mismo monte. Y además conocer la historia de familias de inmigrantes que se instalaron aquí, en este lugar de nuestro país. ¿Qué es lo que brinda la estiria al turista? Bueno, tenemos dos tipos de huéspedes, digamos. Tenemos los que vienen a quedarse, que se pueden quedar por el día o por varios días. Y tenemos huéspedes que vienen por el día solamente, o sea, desde la mañana a la noche y ahí hacen cabalgatas, almuerzan, meriendan y después se van. Los que están por el día tienen pensión prácticamente completa, lo único que no les incluye es las bebidas alcohólicas y los refrescos. Pero el almuerzo, merienda, cena, las actividades, todo está incluido en el precio y la tarifa, digamos. ¿Qué es lo más recomendable de hacer en la estiria? Hay de todo, caminar para donde quieras y ver paisajes espectaculares y disfrutar de rincones increíbles. La huerta, que palabras mayores. Pero ¿hay algún lugar así que digas, esto no pueden dejar de...? La estrella, como en todas las estancias que están en funcionamiento y algunas otras, son las cabalgatas. Lo que más le gusta a la gente son las cabalgatas. Pero tenemos piscina, ahora en esta época está muy acogedora, muy linda. Hay una pequeña, tenemos una pequeña reserva de animales domésticos o autóctonos, porque también hay unos ñandúes. Hay una siervita que se deja acariciar, que los niños disfrutan mucho. También pueden ir a recoger huevos, por ejemplo. Porque los niños, algunos se piensan que los huevos vienen en el paquetito, en el supermercado. Es que vemos en el super. Sí, y ven los huevos en el nido y se asombran, ¿viste? Y en la huerta mismo que tú decías, se asombran de ver cómo crecen las cosas que ellos ven en la feria o ven en el supermercado. Y todo obviamente utilizado en la cocina de acá. Sin duda. Este es el Pampa, que voy a salir yo y lo voy a ensillar, para mostrar mis dotes camperos. ¡Gracias! 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 Para este día hay un día donde hay un asado, tenemos diferentes tipos de carne, tenemos verduras generalmente también a la parrilla para los que no comen carne. Perfecto. Porque también habemos de los que no comemos carne. Sí, totalmente. En el equipo tenemos también a Marcela que no come carne, así que va a estar agradecida. ¡Gracias! 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 Además de los paisajes, cuando abrís las ventanas y ves los lugares! ¡Gracias! Las habitaciones, tenemos dos tipos de habitaciones, tenemos las habitaciones superiores y habitaciones estándar. Las superiores, como tú viste, son más grandes, tienen aire acondicionado, tienen calefones más grandes también, tienen más confort. Las habitaciones estándar son más chicas, tienen ventiladores de techo, aunque estamos planificando también ponerles aire acondicionado a ellas, pero por el momento tienen solo ventiladores de techo. Lo que tienen de buenas las habitaciones estándar en el verano es que están muy cerca de la piscina y eso a la gente joven le gusta mucho. Por ejemplo, mi hija cuando viene con sus hijos adora venir a esas habitaciones. Te mismo le dio, me acuerdo que acabo aquí en La Estiria, las temperaturas, acá estamos el verano 17 grados por ahí. 17 grados. Esto realmente es de hace 3 o 4 años, un poco antes de la pandemia lo terminamos. Después de los últimos proyectos… Era un gusto personal. Era algo personal, sí. Incluso está diseñado por mí. Lo único que había era la piedra, incluso no es esta piedra la que había, sino que hay otra piedra atrás por la que se filtra el agua, entonces se puso algo entre medio y se puso esta piedra, para que mantenga el pío y no se inmunde tanto, pero todo mundo sale una bomba. Y todo mantiene algo de los orígenes de la construcción, ¿no? Sí, la piedra, la piedra, la piedra. Acá en 1920 empezaron a hacer ladrillos y a cortar la piedra había un picapedrero y había obreros que hacían. Por 2 o 3 años hicieron solamente piedras y ladrillos. Y allí por 1925 empezaron con la obra real. Yo quiero que nos muestres ahora en la entrada a la bomba que también tiene una muy beca historia. Bueno, sale, cómo no. Esta es la bomba que te decía con la cual se desagotaba el agua de esto que era inundable. Era un sótano inundable. Y acá mi esposo cuando era chiquito venía de vacaciones pero tenía que trabajar y uno de los trabajos era dar bombas para… El bombista oficial de la casa. El bombista oficial. Hoy por hoy tiene una bomba eléctrica que no permite que se inunde. O sea, cuando llega a determinado nivel ya empieza a bombear y no se inunda. Pero esto lo dejamos como monumento histórico. El bombista oficial. ¡Gracias por ver el tiempo! Agaceli, ¿cómo hacemos para reservar? Para reservar tenemos un teléfono que es el de Natalia. Lo vamos a poner en gráfico. 099-523-038. Natalia es la que se encarga de la disponibilidad, los presupuestos, las reservas. Y ella con mucho gusto. Bueno, y después visitar la página de la Estiria. Sin duda, y la foto. La foto está muy completa. Agaceli, gracias. Gracias a vos por venirnos a visitar. Nos vamos encantados. Bueno. Bueno, muy bueno realmente el informe. ¿Qué le pareció? Está bastante cómodo, bastante bien. Lo vi. José Luis ya me preguntó si hay dónde pescar. ¿Dónde pescar? Sí. ¿Pescar, José Luis? Pescar, sí. Claro, me imagino. No le tiene fe. No, no, en la pesca no. Bueno, le tengo bolera, buena gastronomía, en la piscina, sí, pasa unas cuantas piletas. Buen parrillero, buena barbacoa, así que capaz que por ese lado anda bien. Y hay que hacer las reservas, ¿no? Sí, hay que hacer las reservas. Dejamos los números y los contactos en el informe para que ustedes hagan la reserva. Sí, también se puede comunicar con el teléfono de la producción y automáticamente vio que le digo, le doy el teléfono. Sí, me llaman, me escriben, así que gracias. Bien, indudablemente de que hay muchísimo trabajo para hacer, o sea, el próximo fin de semana, ¿dónde va a andar? Sí, a su pueblo, estamos, tenemos el festejo de los 121 años de Cardal, ahí vamos a estar, va a estar, sí. Por supuesto, va a estar, sí. Ya quedamos comprometidos con el intendente. Bueno, saludar a Guillermo, ¿no? Sí, claro. Por su nuevo cargo también. Nuevo cargo como presidente del Congreso de Intendente. Bueno, felicitaciones para Guillermo realmente, seguramente va a estar en Cardal. Sí, me prometió, voy a estar. Bien, así que ahí vamos, ¿eh? 121 años de Cardal, como para cardalenses, ¿eh? Exacto. Hay cardalenses que llegan de todas las zonas del territorio nacional, así que bueno, y de fuera de frontera, así que van a estar seguramente en esta fiesta del domingo. Muy bien. Así que será bienvenido. Nos vemos, que pasen bien, chau. Buen fin de semana para todos, nos reencontramos el lunes a las 7 y media de la mañana en la pantalla de Canal 5. Buen fin de semana. Buen fin de semana.